Gracias por acompañarnos hoy, reuniéndonos como familia para celebrar la misa. Los sacerdotes están agradecidos por su presencia remota, ya que no estamos acostumbrados a celebrar misa en una iglesia grande y vacía. Su presencia y oraciones son apreciadas. Oramos por todos ustedes cada día. Si es nuevo en San Vicente, en San Josep, por favor visite nuestro sitio web para obtener información sobre nuestros videos y otros recursos que nos mantienen unidos durante este tiempo de pandemia. Hoy celebramos el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor con nuestro celebrante, el Padre Rolando Petronio. Nuestra segunda ofrenda de hoy es para el fondo de mejora de las instalaciones parroquiales, que nos permiten mejorar nuestra escuela parroquial de religión, espacios ministeriales y otras áreas en el campus. En este tiempo de misa, por línea, favor de hacer sus donaciones en nuestro sitio web o por nuestro correo. Su generosidad y oraciones son apreciadas. 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 ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Si contemplamos los antiguos relieves de Asiria y Babilonia, de Egipto, de Persia, de Roma, no sorprende ver la majestad de los reyes, que cabalgaban realmente montajes en caballos o cabros de guerra, y incluso a veces sobre los cuerpos de sus postrados enemigos. En cambio, contrasta con ellos el rey que hace su entrada en Jerusalén, montado en Asno. ¿Cuánto debió de reírse Pilato? Si es que desde su fortaleza contempló aquel día el ridículo espectáculo de orcumbre que estaba siendo proclamando rey, y sin embargo, hacía su entrada montado en la bestia, símbolo de los seres despreciados, vehículo adecuado para uno que cabalgaba hacia las pauses de la muerte. Si hubiera entrado en la ciudad con el posto y la bomba de los vencedores, habría dado ocasión para que creyeran que era un mesías político. Pero de su constancia que él eligió corroboraba su afirmación de que su reino no era de este mundo, nada había en aquella entrada que sugería que aquel pobre rey fuese un rival de ese salvo. La aclamación de que le hizo objeto del pueblo fue otro modo de reconocer su divinidad. Muchas personas excedían sus vestiduras por donde había de pasar a Jesús. Otros cortaban ramas de olivo y de palma y las esparcían a su paso. El apocalipsis había de un gran muchedumbre delante del trono del cordero, con palmas de victorias en las manos. ¿A qué? Las palmas están a menudo usadas en toda la historia del pueblo o río para simbolizar la victoria. Como cuando Simón Macabeo entró en Jerusalén, daban testimonio de su victoria aún antes de quedar momentáneamente vencido. Luego, citando otros versículos del gran Gilel, referencias al Mesías, las multitudes le seguían gritando, vendido el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vayamos al templo de Dios, al altar, este tiempo, esta hora. Música Música Amén. 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 que vive en el cruce del Señor. Oramos. Dios de lo poderoso y eterno, que no es su salvador si hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, consideras benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la lectura. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Y adoramos el Señor. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Al verme se burlan de mí, Hacen mis ojes, me dean la cabeza, Hacen mis ojes, me dean la cabeza, Hago al Señor que lo ponga solo, Que lo libre si tanto lo quiere, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una caurilla de mastides, me cerca una banda de malhechores, me calabran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan, públicamente, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra De Dios. Con eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo el cielo. A la danza, marido Cristo, muere en la gloria. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes sásimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle. El maestro dice, mi hora está y es cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que muestra su pan en el mismo plato que yo, Él sí va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Él, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo, Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, Arirí al pastor, y dispersarán las ovejas del rebanio. Pero después de que yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces, Pedro le replicó, Pedro, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a borrar hacia allá. Se llevó consigo a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma y se llena de una tristeza mortal, quédense aquí, y velen conmigo. Avanzó unos pasos, se postró rostro en tierra, y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí a esticales, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, No han podido velar conmigo en ni una hora. Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si ese cáliz no puede pasar sin que yo lo viva, hago así tu voluntad. Después volvió, y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó, y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos, y les dijo, Duerman, y hagan y descansen. Y aquí, que llega la hora, el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los pecadores. Entonces, levántense, vamos, ya está aquí, el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel, a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que vas, venido? Entonces, se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues, quien usa la espada, ahí espada muerá. ¿No crees que si José lo pediera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espada y palos. Entonces, los días yo enseñaba a sentar en el templo y no me aprendieron. Todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, llegaron dos que dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, Dios les declaró que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nudes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, ¿Adivina quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me están hablando. Ya se iba hacia el Zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí. También ese andaba con Jesús, el de Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delatan. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento, cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, Pequé, entregamos la sangre de un inocente. Ellos dijeron, Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces, le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues, Pilato, a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, No te metas con ese hombre, justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que se dice el Mesías? Respondieron todos, ¡Crucifícalo! Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo allá a ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Bólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza, pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruiste el templo en tres días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo, ¿has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios nos salve ahora. Si es que de verdad ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado, lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, Eli, Eli, le más abatani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Pilato, nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida dijo, a los tres días resucitaré, manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostora sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos ustedes que están en tus casas. con palmas en las manos estamos caminando junto a Dios, manteniendo la esperanza de la victoria. Con el símbolo de las palmas benditas y la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén este domingo, en el primer evangelio de la liturgia, al comienzo de la procesión de los ramos en iglesia no introduce físicamente en el significado de la semana santa que hizo un caminar confiadamente con Cristo, con la esperanza en la victoria pascual. en este evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, el triunfo de Jesús este domingo complementa el fracaso aparente de la pasión. Jesús en su grandeza entra en Jerusalén como rey humilde. el siervo duriente dispuesto al servicio y al sacrificio montado en humilde puleno y neonfugoso covalio. Quiere cumplir las profecías. Jesús se conmueve profundamente. Él llora sobre la ciudad ciega y pecador que lo va a condenar y que un día sufrir su castigo por su falta de fe. Sabemos hermanos y hermanas que el Padre le dará fuerzas en medio del sufrimiento y le socorrerá para que llegue a obtener la victoria final. Como el domingo pasado Jesús vuelve a llorar pero está sobre la ciudad sorda que no escucha la llamada de Dios a la conversión. La reacción de la gente de la ciudad muestra que no entendían el simbolismo del asno ni la lección de humildad que Jesús quería enseñar. Jesús lloró porque la ciudad no lloraba de arrepentimiento miraba su entrada solamente como una fiesta. Si la ciudad hubiera llorado con lágrimas de conversión Jesús se hubiera sonreído. La lectura de la pasión nos presenta a Jesús condenado politicalmente como subversivo rechazado socialmente y comparado despavorablemente con el bandido y ladrón Barrabás condenado por un tribunal religioso pasión espiritual como el eje y blasfemo azotado coronado con espinas derivado a la cruz pasión física el peso de la pasión le abrumó temporalmente como aparece en las palabras Dios mío Dios mío porque me has abandonado se necesita en que Jesús recitó en la cruz todo el salmo 22 entonces Jesús proclama su esperanza de vida eterna anunciada al final del salmo mucho más que el simple abandonó Jesús muere lleno de confianza y esperanza entregando su espíritu al Padre en el momento de la fuerza de Jesús para San Mateo comienza el final de los tiempos la escatología y la llegada del reino mesiánico menciona detalles que en la creencia huría iban a suceder en el día de Yahvé la tierra tembla ante una nueva presencia de Dios los justos resucitan y se aparecen a muchos para que sepan que la resurrección esperada para el final de los tiempos ha comenzado a suceder y con la resurrección de Jesús los paganos el oficial y los soldados proclaman a Jesús Hijo de Dios los prodigios que acompañan la muerte de Jesús revelan el sentido teológico de su muerte el viejo Israel está muriendo nace el nuevo Israel y comienza una nueva era en la historia de la humanidad este es un acontecimiento cósmico ante el cual reacciona toda la naturaleza esta semana hermanos que vamos a comenzar tiene que ser semana santa y especial para todos los cristianos más que en pasatiempos que distraen nuestra atención y recuerdo debe fijarse en Jesús y su amor para salvarnos Él sufrió por nosotros y continuamente sufriendo pagó por nuestros pecados para convertirnos en el nuevo pueblo de Dios inspirado por su amor y ejemplo que sepa amar y perdonar como Jesús lo hizo en salvación continuamente vamos a presentar esta semana de la semana santa para todos los que han fallecido en este tiempo muy preocupable tiempo muy difícil para todos nosotros también oremos para todos los que están trabajando en la frontiera de los que están experienciando una vida difícil no solamente para ellos también para tu familia les encomendemos en estos días que vamos a celebrar que Dios os bendiga amén y ahora propusemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre poderoso y creador del cielo y de la tierra y todo lo desistir y resistir creo en un solo señores en Cristo y único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios perdonero de Dios perdonero en el gran apriado de la misma naturaleza del Padre por quien te lo fue hecho y por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Navidad y se hizo hombre que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de ponche pelada pareció el juez y voltado que recició al tercer día según las escrituras subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrán las glórias para buscar amigos de Martos y su reino preen en el Espíritu Santo Señor y lector divina que procede del Padre y del Hijo y que el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria que habló por los profetas preen en la Iglesia que es una santa católica y apóstoliva con pies y con solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la salicción de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Amén Nuestro Rey ha entrado a Jerusalén para nuestra salvación entreguemos al Padre nuestras oraciones a través del Hijo que entregó por nosotros con amor más al día de nuestra comprensión por nuestra Santa Madre Iglesia que por medio del sufrimiento y muerte de Jesucristo sea fortalecida en santidad mientras seguimos a nuestro Salvador durante la Semana Santa roguemos al Señor por nuestro presidente científicos y miembros de su administración que Dios ilumine sus mentes y corazones y acierten un pronto remedio contra el virus roguemos al Señor por nuestros hermanos y hermanas en espera a ser bautizados y los que serán recibidos en plena comunión con la Iglesia que valientemente profesen su lealtad en Cristo en estos tiempos inciertos roguemos al Señor por los que viven en países con recursos médicos limitados durante esta pandemia que los países con más recursos los ayuden ofreciendo bienestar y alivio roguemos al Señor por la seguridad y protección del personal médico en nuestro país y en todo el mundo roguemos al Señor por los miembros de nuestra familia que sufren hambre por recibir los sacramentos roguemos al Señor por los enfermos, desamparados y solitarios que unan sus sufrimientos a los de Jesús y conozcan su poder en su debilidad roguemos al Señor por nuestros fieles difuntos que puedan vivir en la luz de Cristo en el cielo incluyendo a Josefina Covarrubias Dolores Díaz Gumaro Díaz José Sepúlveda y todos los fieles difuntos roguemos al Señor perdónimos al Señor Padre misericordioso con valencia serena o Hijo salió a morir por nosotros y ofrecemos nuestras vidas y gratitud por darnos la vida de lo único que hizo Cristo nuestro Señor ahora y por siempre Amén La segunda ofrenda de hoy es para el fondo de mejora de las instalaciones parroquiales que proporciona los fondos para mejorar y mantener nuestra parroquia para que sus actividades y vibrante comunión florezcan por favor haga sus donaciones en línea en www.stj.mot desde el fondo Señor hoy la vamos hacia mí y perdónen vueltas Señor no escondas ni rostras y perdónen vueltas Señor y perdónen y perdónen vueltas y perdónen a mí Oran hermanos para que este sacrificio mío y vosotros de ustedes sean agradables a Dios Padre todo poderoso que la pasión de tu unegénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por eso Cristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios que es justo innecesario en verdad es justo innecesario es nuestro libero y salvación dar de gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó para padecer por los pecadores y fue inustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte burró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alamamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de humilde y cantando santo el Señor santo el Señor Señor nuestro universo Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Por tu cruce es en el cielo y el cielo y salve salvado al Señor. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hino, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos a venir de gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que exige devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenes de tu Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que lo sea en motivo de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos que cuya porcuente intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Señor que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mara a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende las súplicas, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia rellené en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos despertos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieran en tu amistad recibirlos en tu reino donde esperamos usar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él en él a Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén te fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevimos a decir Padre nuestro Padre nuestro que estás enociado santificado sea su nombre venga a nosotros tu reino a vos desvoluntar de la tierra como inercia danos hoy nuestro pan de caldería perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a Dios y nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal líbranos de todos los malos Señor y conséñenos la paz en nuestros días para que ayudemos por tu misericordia y vivamos siempre libres de pecado y protegernos de toda perdonación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dio mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concídele la paz y la unidad tú que viviste reina por los siglos de los siglos Amén la paz Señor es siempre con ustedes y con tu espíritu dénseparamente la paz paz con ustedes Amén En el nombre de Dios, en la gracia del Señor, en la piedad de nosotros, en la piedad. En el nombre de Dios, en la gracia del Señor, en la piedad. En el nombre de Dios, en la piedad. En el nombre de Dios, en la piedad. En la piedad del mundo, dichos los invitados a la cena del Señor. En el nombre de Dios, en la piedad. En la piedad. En la piedad. En la piedad. En el nombre de Dios, 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 en la piedad. 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 Gracias. Gracias. Oramos. Amén. Amén. Venimos. Amén. 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 a que se mantengan en contacto en todo tipo de formas creativas. Si han pasado por la iglesia en las últimas semanas, probablemente han visto que nuestro proyecto de construcción no se ha detenido. Incluso en este momento de interrupción, es consolador saber que todo estará bellamente listo para cuando regresemos a celebrar las misas públicas. Por último, queremos recordarles que la mejor manera de recibir mensajes importantes con respecto a las clases de catecismo de sus hijos, la preparación sacramental, las liturgias transmitidas en vivo y otros mensajes especiales, es bajando nuestra aplicación de Saint Joseph Modesto y entrando en nuestro sitio web. Por supuesto, nuestro boletín está disponible en el sitio web para verlo también. Enclínense a las cabellas. Dios y Padre nuestro, mire con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, todo poderoso, Padre y Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Adiós. Amén. 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 Amén.